En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal es preparado, aquí está. Yun Moon tomó una ducha, se vistió, bebió café y un robot de Superman llegó para decirle, sígame por favor. Ella preguntó dónde estaba, el robot le explicó que estaba en la fortaleza de Superman y tras darle un breve recorrido, la guió a una sala en donde Superman y compañía la esperaban. Ella se sorprendió porque lo único que recordaba era que estaban en el infierno, entonces volvió a su memoria aquella vez cuando el equipo de Superman la rescató, ellos luchaban arduamente contra demonios que se regeneraban una y otra vez. Yun estaba atrapada por Disamor y la Enchantress quería enfrentarse a Manchester Black, quien le dijo que no importaba lo que le hiciera, ya que solo era una proyección mental. Natasha Irons le explicó a Superman que si no salían de ahí pronto, quedarían atrapados con la energía oscura. Entonces, Superman le dijo a Yun que todo estaba en su mente, era ella quien separaba a la Enchantress y el demonio Disamor estaba ahí, dado que Yun no quería aceptar que las dos personalidades eran una misma persona. Una pequeña proyección de Manchester Black se posó en el hombro de Superman, quien le pidió ayuda, dijo, Black no puedo alcanzarla, este mundo psíquico es donde requiero su talento, solo tenemos un momento antes que las leyes de la gravedad y la conciencia nos atrapen aquí, en este infierno eterno de horror cósmico. Manchester se quejó, ella no necesita una lección de autoayuda, necesita una buena patada en el trasero. Superman le preguntó a Disamor que cuál era su objetivo, el demonio dijo que borraría el concepto de bien de toda la creación. Superman le preguntó, y cuando eso pase qué harás, esto confundió al demonio y comenzó a dudar, cosa que Superman aprovechó y gritó, es ahora Yun, su fuerza se debilita y en eso el pequeño Manchester apareció en el hombro de Yun, por su parte Apolo y Midnighter seguían disfrutando luchar, entonces Manchester llevó a cabo su plan, le dijo a la enchantress, yo digo que abrazar tu oscuridad te hará más fuerte, no te dejes de nadie, todo está en ti, pero esto hizo que Yun comenzara a desbalancearse, gritó, no, la enchantress, la necesito, ella me necesita, juntas seremos imparables, el demonio Disamor gritó, no enchantress, no le hagas caso, destruirás este infierno privado, pero Yun ahora unida al enchantress comenzó a reír y aquella realidad se rompió, el equipo de Superman salió con Yun en brazos, Superman dijo, lo hicimos con segundos de sobra, ahora vayamos a la fortaleza, Yun dijo que ahora entendía por qué se sentía diferente, como si no le faltara nada, liberó sus poderes e hizo una demostración y luego se cambió su traje, cuando estaba a punto de irse, Manchester le dijo, no vienes libre de antecedentes penales querida, quizás sea un mal momento para que te lo diga, pero tienes una oportunidad de oro que se da una vez en la vida, es una carta de sal de la cárcel gratis y lo que tienes que hacer es ayudar a Superman, ella preguntó, yo, ayudar a Superman, sí que estoy intrigada, con todos sentados a la mesa, Superman explicó que las operaciones que llevarían a cabo serían abiertas y no encubiertas, también los alentó a usar sus poderes en conjunto con su imaginación para evitar víctimas, ya que los oponentes no podían aprender lecciones cuando estuviesen muertos, luego le dijo a Yun que la consideraba alguien invalvable, pues sus habilidades no reconocían límites científicos, que además la necesitaba para pasar por las formidables defensas de la casa de Light Ray, luego le dijo a Apolo que él la acompañaría, le dijo al equipo restante que esperaran pues sabía que pronto surgirían problemas, Black le preguntó, ¿y qué hay de ti? ¿dirigirás la acción desde atrás debo suponer? pero Superman dijo, yo seré el cebo señor Black, tal vez es hora de decirles exactamente qué está pasando y cómo jugarán un rol en mi reto más difícil, mientras tanto en la órbita de la tierra alguien dijo, nuestro equipo está en posición, hemos hackeado la conexión de la Justice League de teleportación, Superman no sospechará nada, mi forma Grundy está lista para infiltrarse, otra voz dijo, nunca se debe subestimar su astucia bruta, debes estar tan atento de ello como yo, y aquella criatura enorme dijo, comparado conmigo es un bruto, un hombre simio dirigiendo sus nudillos tras de mí en el desfile evolutivo, la otra voz dijo, eso puede ser cierto, sin embargo subestimarlo es un riesgo, Grundy continuó, le haré un favor a la humanidad al matarlo, cuando sea reemplazado no necesitarán vivir a la imagen del ejemplo que han impuesto, Superman fue bastante impetuoso en sus días de juventud, cuando fue nuestro primer enfrentamiento, pero en el fondo era un nerd de la ciencia, un antropólogo, estoy adelantado a él en más de una manera, yo soy la siguiente etapa evolutiva más allá de Superman, el humano del mañana, tú harás la invención final, somos ultra humanidad, en la fortaleza de Superman, Steel se sorprendió al ver que Superman tenía un encogedor extraterrestre, luego le dijo que confiaba en él y que su tío John confiaba también, y luego le preguntó si había algo más, algo que Superman había olvidado, pero en eso un robot llegó y dijo, Superman el predicto escopo de Kandor sugiere Dubái, la cumbre climática, Superman dijo, gracias por las noticias Kelex, disculpa Nat, anticipaba algo como esto, solo que no estaba seguro cuando, esperaba tener un poco más de tiempo para prepararnos, aún así todos saben qué hacer, gracias a Apollo y Midnighter tenemos acceso a la tecnología de la puerta oscura, con capacidad de teleportación instantánea encriptada, sé que ninguno de ustedes ha trabajado juntos antes, pero tienen experiencia de equipo, consideren esto un bautismo de fuego si gustan, y tras eso cruzaron el portal, en Marte, agosto del 2001, una chica se acercó gritando, todos vayan al área de refugio, se acerca una tormenta cósmica, otra mujer estaba dando a luz, un hombre le dijo, ya viene cariño, casi está aquí, buja, y tras eso dijo, el primer bebé nacido en Marte, seremos tan famosos, pero la mujer le gritó, estoy teniendo un bebé y tú has estado teniendo un romance, pero el hombre intervino, te prometo que esta niña milagrosa reparará nuestra relación celeste, piensa en los patrocinadores, las series, di que puedes perdonar mis indiscreciones continuas, y la mujer siguió, no lo entiendes verdad hijo de perra, no es asunto tuyo, entonces una voz dijo, enviada a la tierra desde un mundo paralelo, con todos los poderes del arco iris, la primera chica nacida en Marte, Leah Nelson es la luz de nuestras vidas, ella es mejor conocida como Light Ray, y vemos que Light Ray estaba viéndose en un monitor, dijo, 22 millones de seguidores al tanto de mis óptimas actualizaciones, en un mundo que se cae a pedazos, todos viéndome a mí, la chica que hace brillar el sol, y ella en su propia oscuridad, ¿por qué es así?, ¿por qué estoy triste todo el tiempo?, una sombra apareció a sus espaldas y dijo, la tristeza es real, la oscuridad es buena, la oscuridad reina, déjame mostrarte, la chica dijo, tú no eres Mac, y la sombra dijo, no, eclipso, y una luz comenzó a emerger, de pronto Apolo apareció y dijo, Houston, tenemos un problema, entonces alguien apareció y lo embistió, dijo, no sabes ni la mitad de ello, chico dorado, ¿qué has hecho con Leah?, la enchantress preguntó, ¿formidables defensas de la casa?, ¿en serio?, mientras tanto, en Dubai, Midnighter, Steel y Manchester Black, veían a hombres caer del cielo y estrellarse en un edificio, Midnighter dijo, son hombres producidos en masa, si quieren mi opinión son el fuego de cobertura, deberíamos quedarnos en las sombras y esperar que la verdadera amenaza se muestre, pero Manchester reprochó, perdona por interrumpirte pero, yo soy el líder de esta pandilla, en el campo soy quien guía a la autoridad, estamos claros en eso, y Midnighter dijo, entendido, pero para el registro, Steel parece mucho más calificada que tú, Natasha dijo, no creo que eso sea relevante en este momento, hagamos algo con la lluvia de robots, Manchester gritó, somos la línea de defensa de la tierra, los más rudos, así es como lo hacen los profesionales, miren y aprendan, somos la autoridad, pero en eso recibió una descarga, un equipo había llegado, una mujer dijo, no, nosotros somos la autoridad, en la fortaleza de Superman, él caminaba con Kelex y le dijo, las predicciones del predictoscopio vienen con complejas interferencias fortuitas, pero en general son consistentes, enfrentamos un indeseable intento de llamar mi atención, que forma podrá tomar aún no queda claro, lo único cierto es su inminente probabilidad, en eso se percató de algo, dijo, no recuerdo una estatua de Salomon Grundy, y Grundy gritó, nacido un lunes, y lo golpeó por detrás, Superman cayó al suelo y gritó, Salomon Grundy, fuerte, veloz, pero irracional, y Grundy dijo, irracional, al contrario, ahora, pero Superman no lo dejó terminar y lo golpeó, dijo, tus patrones de habla, son familiares, te conozco, Grundy gritó, entonces sabes que el fin llegó, nos hemos enfrentado muchas veces, tú y yo, pero este será nuestro último encuentro, Superman se subió al supermóvil y dijo, hay algo que tengo que decir sobre ello, ultra humanidad, conoce al supermóvil, y tras esto, embistió a Grundy, luego continuó, pensé que habías muerto, debí saberlo, y Grundy aplastó al supermóvil, dejando a Superman herido, dijo, todos estos años has crecido lento Superman, hace mucho planeé intercambiar tu cerebro por el mío, la mente definitiva en el cuerpo imperecedero definitivo, pero ahora que eres débil, eres inservible para mí, así que es importante que entiendas, lo siguiente que haré, lo haré por todas las veces que tú me has obstaculizado, usaré tu rostro cuando asesine a tu esposa y amigos, te quemaré, pero antes desecharé tu gastada carcasa y tomaré el cuerpo de tu hijo para mi premio, elevó a Superman y lo apretó del cuello hasta noquearlo, mientras se lo llevaba a cuestas, dijo, la ciudad embotellada de candor, aguarda, imagina mi cerebro en tu cráneo, juntos vamos a rehacer el mundo.